En el vídeo de hoy vamos a ver cómo poner las unidades vendidas reales de un producto cogido directamente de la base de datos de los pedidos de WooCommerce directamente en cada producto dentro de WooCommerce. Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de diegol.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo poner las unidades que se han vendido de un producto en WooCommerce a través de un código muy sencillito que tendréis abajo en la descripción de este vídeo en el enlace al artículo del blog que como estamos viendo aquí nos saldría unidades vendidas 421. Muy sencillo y además voy a explicar un poco cómo modificar el código para también cómo ponerlo en cada zona del producto. Entonces para poder hacerlo, bueno, antes que nada, sobre todo me diréis oye, ¿por qué poner las unidades? Por ejemplo, si tenéis un marketplace o si vendéis como mayorista, es decir, de empresa a empresa, quizá tengo un venga, por ejemplo, aquí tenemos en Aliexpress, por ejemplo, que aquí vemos que de este producto se han vendido dos. Esto nos sirve también a la hora de nosotros como compradores fiarnos de un vendedor o de un producto porque si vemos que se ha vendido mucho pues evidentemente el producto será bueno, será útil, incluso será famoso y además el vendedor pues será, digamos, importante o tendrá un buen servicio y no será, por ejemplo, de estos vendedores que se dan de alto un mes y se van rápidamente, ¿vale? Entonces teniendo todo esto en cuenta, si os conviene, sería añadir el código. Como siempre, aquí tendríamos el juego, ¿vale? El producto, no vemos las ventas y para poder hacerlo sería tan sencillo como irnos al escritorio, abrir nuestro plugin de funcionalidades y añadir un nuevo fragmento de código. Voy a ampliar aquí un poco para que se vea fragmentos de código, añadir nuevo. Si no tenéis esta funcionalidad en vuestra tienda online, ya sabéis que por aquí arriba os dejaré el enlace para que lo podáis ver cómo añadir estos códigos. Si no, en el child theme, en el function php también podéis añadir este código. Entonces vamos a copiar el código y lo vamos a pegar en un nuevo fragmento de código. Para explicarlo un poco y que lo sepáis cómo vender, o sea, cómo ponerlo y modificarlo, aquí tenemos WooCommerce, en el Product Summary, que significa en dónde va a ir. Es decir, en qué zona del WordPress se va a mostrar esta parte. En este caso se va a mostrar aquí debajo, ¿vale? Debajo del SKU. Si lo queremos poner en otro sitio sería buscar el hook de esa ficha del producto y ponerlo ahí. Por aquí también os dejaré otro vídeo, cómo funciona todo el tema de los hooks y cómo ponerlo en cada apartado. Perfecto. Y luego ya tendríamos por aquí el contenido que va a salir dentro del texto. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el FA Card Plus, que es de FoundAuson, ¿vale? Para poner el icono que estamos viendo. Un segundito. Aquí, ¿vale? El carrito este con el más, que lo veremos más adelante. Y luego ya las unidades vendidas, que podríamos cambiar este texto, ¿vale? Cuidado no cambiar el porcentaje ese, que es la variable que va a mostrar esas unidades vendidas. Y ya tendríamos el código hecho completamente. Guardamos los cambios. Y mientras se van guardando los cambios, hablar del patrocinador del vídeo, que es el hosting de WebEmpresa, y mencionar que ahora tiene un plan micro. Plan para esas webs que quieres probar, no quieres invertir mucho, y quieres empezar desde muy abajo. En este caso, por 30 euros al año, tienes un sitio web, 2,5 gigas de espacio para unas alrededor, aproximado de unas 10.000 visitas al mes, con la diferencia de que no tienes el dominio gratis ni los soportes del foro, ¿vale? Y además, todos los planes actualmente están al 70%, así que ya sabéis, tenéis enlace abajo a WebEmpresa directo. Perfecto, vamos a ver si se nos ha guardado, entonces actualizaríamos este producto y se nos mostraría cuántas ventas tenemos. En este caso, unidades vendidas, 19, y además saldría en esta parte que hemos dicho del producto. Si nos fuésemos a otro, como puede ser este producto, que me imagino que creo que tiene ventas, aquí vemos que las unidades vendidas son 3. Perfecto. Y así sería más o menos cómo funcionaría todo el tema del código. Recordad que cualquier duda sobre este vídeo os la bajo en comentarios y en cuanto pueda os responderé y cualquier otra sugerencia de vídeo, como siempre o tal, me lo podéis consultar, ¿vale? Recordad el código de abajo en la descripción del vídeo. Ya no me enrollo más, por aquí arriba para suscribiros y por aquí hacia el lado para ver... No, al revés, por aquí al lado para suscribiros y por aquí arriba para más vídeos sobre WooCommerce. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.